Entonces, con esa historia, ¿qué tipo de sangrado consideran que tiene esa paciente? Amenazante para la vida, 33%, y el resto, las dos terceras partes, sangrado mayor. La respuesta la van a tener ustedes mismos, pero quiero mostrarles también lo que votaron en esa época, ¿no? Pero ahí ya votaron también sangrado menor, igual ganó sangrado mayor. Ahora, es usual, ¿no? Desde esa época, y no le hablo de 2016, ¿no? De cuando fiera 1 o 3, que se piense, o se tome en cuenta la gravedad del PTI por el valor de las plantietas. Y no es así. La gravedad del PTI depende del sangrado que tiene. Y eso ya está también establecido. Esta es la definición, está en la guía inicial que escribiese en esa época, en el 2022. Y tal cual son definiciones que las he sacado de la biografía 2. Pueden leer todo lo demás, pero el sangrado mayor implica un tipo de sangrado 3 o 4. Y sangrado menor es todo lo que no es sangrado mayor. O sangrado intracerebral, solamente sangrado intracerebral es sangrado mayor. O un sangrado amenazante para la vida, perdón. Es otra definición. ¿Y qué sangrado tipo 4? Es obviamente que hay un sangrado, ¿no? Porque muchos pacientes, si verán en la hospitalización, vienen con anemia, ¿no? Entre 9, 10, y ustedes pueden decir, ¿no? Uy, tiene 8, ¿no? Pero realmente su basal era 9, pues. No es que haya bajado 2 gramos de hemoglobina. Pero lo que define la OMS es que haya un sangrado que requiera transfusión de glóbulos rojos. Bueno, también eso es relativo, ¿no? Porque acá transfunden solamente para que le hagan endoscopía, ¿no? Porque tiene hemoglobina en 7.9, ¿no? Y no, tiene que estar en 10, ¿no? No, eso no es una indicación verdadera de transfusión, ¿no? Obviamente requiere transfusión como debe ser, según indicaciones establecidas, ¿no? O si la hemoglobina cae, ojo, cae, ¿no? No es que tiene una anemia que debería tener 2 menos o bajo, ¿no? Sino que usted tiene un basal y de repente cae 2 gramos en ese poco tiempo por el sangrado, ¿no? Y el sangrado puede ser múltiple, ¿no? ¿Y qué otro tipo de sangrado se consideran? El sangrado mayor es hemartrosis, que requiere cirugía, sangrado orletinal con pérdida de visión, que no he visto, al menos por PTI. Y obviamente el sangrado intracranial, ¿no? Que es lo más llamativo o lo más grave que se quiere prevenir, ¿no? En este caso, que tiene equimosis y ginecorlagia, y ojo, ¿no? Que yo con una hemoglobina en 11.5, ¿no? Ahora, dirían ustedes, no, pero podría haber tenido 13.5. Es claro, ¿no? Una mujer de 48 años que tenga 12, 13, ¿no? Pero sí las plaquetas estaban bajas, ¿no? Entonces les pregunté en esa época si decidían o no decidían transfusión. Igual también esto está establecido, yo no lo estoy inventando, yo solo lo estoy mostrando acá un resumen de la evidencia. La mayoría de esa época votó por sí las dos terceras partes. Igual parecer solamente guiándose las plaquetas, ¿no? Y creo que lo que se decide acá muchas veces, ¿no? Mil, hoy, plaquetas, ¿no? ¿Por qué no transfundir plaquetas innecesariamente en un PTI? Podrías, es una teoría igual, ¿no? Activar más la inmunidad, peor ante plaquetas no de la persona, y generar más anticuerpos que no solamente destruyan las que tú le estás transfundiendo, sino las mil plaquetas que le quedaban, o las tres mil plaquetas que le quedaban al paciente. Es una posibilidad. Nuevamente, en un sangrado menor, con un hemoglobine 11, y con una ginecorragia probablemente leve, ¿no? Entonces, hay indicaciones, ¿no?, puntuales para transfundir plaquetas. Obviamente, el sangrado activo 0 y serio es 3 o 4. Y no solamente a transfundir plaquetas, sino también el manejo, que ya lo vamos a ver más adelante, o ustedes lo deben saber también, intensivo, ¿no?, con inmunosupresores. ¿Qué manejo farmacológico? La mayoría sí votó por un pulso, y es cierto, eso es lo que debe usarse. Algunos, algunos marcaron también pulso en metripernisolona. Vamos a ver después en qué casos está indicado uno u lo otro. Y prednisolona por kilo, no, en este caso no debería indicarse. Hablo de esta época, ¿no?, quizá antes de los estudios en los que se demostró que la exametasona era mejor indicar uno por kilo. Primero tienes que decidir hospitalizar o no, y eso también está establecido. ¿Qué hospitalizas? O sangrado mayor independientemente del valor de las plaquetas. Y sangrado mayor, ya nuevamente, 3 o 4, o amenazante para la vida, no por el valor de las plaquetas. Y lo otro es si las plaquetas están menos de 20.000, y hay cualquier tipo de sangrado, ¿no?, que no sea mayor. Y el tratamiento va a depender, ¿no? Obviamente, si yo encuentro a alguien con 15.000 y no está sangrando, por ahí solamente tiene epetequias, ni siquiera de las mucosas y de chibarragia, creo que podrían optar por prenizuno 1 por kilo, ¿no? Pero ojo, ¿no?, y recalcar de nuevo, no más de 8 semanas. La mayoría de pacientes mejoran rápido, obviamente más rápido con el pulso de dexametasona, pero si es que el paciente tiene por ahí unas plaquetas a medio de 10.000, o hay un poquito más de sangrado, optar por dexametasona. ¿Y por qué dexametasona, o pulso de dexametasona, como se llama, ¿no? En realidad se llaman, es alta dosis de dexametasona. 40 miligramos por día por 4 días. Y ojo, no más de 3 ciclos, pero recalco desde acá, pero no por mi opinión, sino por lo que vamos a ver después. No es que le doy 4 días de dexametasona y al día siguiente le pongo prenizona 1 por kilo igual. Creo que eso es un invento de acá, pero eso no es la biografía. Ni siquiera los estudios clínicos, porque les voy a mostrar 3 nada más. Realmente no es lo que yo digo, ¿no? Pero ¿por qué esametasona? Porque tiene el beneficio más rápido. Y lo deben haber visto en algún paciente que hayan tenido PTI, ¿no? Las plaquetas suben rápido. Ojo, cuando verdaderamente es un PTI. Ahí está la biografía, la pueden googlear. Esta es la evolución. Acá le pusieron, cuando llegó, pues, ¿no? El pulso de dexa y la transfusión de plaquetas. El día 30. Al día siguiente la pasan al pabellón. Obviamente era domingo, no le tomaron nada. Describen en la historia, ¿no? Petequias, escasas, en muslo, equimosis. Y al día siguiente nomás miren las plaquetas de 65.000. Pero ustedes dirían, ¿por qué? Porque acá no recibió nada. Ojo, esto es lo que está efectivizado por el cárdex. Nuevamente, otra muestra de que sus buenos deseos cuando escriben la terapéutica no siempre se traducen o se efectivizan, ¿no? Pero aún así, obviamente, la paciente igual mejoró porque subieron las plaquetas. A ver, este fue, digamos, si no el primer estudio, uno de los primeros en los que se demostró el beneficio. Y miren la fecha 94, ¿no? Este es un segmento de la grabación del 2022. Si quieren escuchar, dura 8 minutos, creo. Está en el canal. Y acá, digamos, que explico un poco más ese artículo. No lo voy a mencionar acá, pero solamente 10 casos, ¿no? Hubo una serie de casos. Y lo que usaron fue, o incluyeron solamente pacientes que no respondían a preinsumno por kilo. Y que encontraron una mejoría rápida en las plaquetas. Acá lo midieron a 3 meses hasta 18 meses. Pero miren, hasta 100.000 en menos de un mes, ¿no? Lápidamente con exametasona, ¿no? Igual, por 4 días. Y ojo también, ¿no? Vi oral. No fue endovenoso. En esa época la repitieron por 6 ciclos. Y lo siguieron, ¿no? Por 6 meses subió hasta 250.000 y se mantuvo, ¿no? Por un año más. Ojo, nuevamente, sin darle más corticoides. Y este es el estudio con el cual, digamos, ya yo aprendí el PTI en la DR1, ¿no? Publicado en el New England 2003. Ojo, no es un clínico randomizado, controlado por placebo. Porque, ojo, no es ético, ¿no? Dar en estos pacientes placebo, ¿no? Es una corte de 125 pacientes. Igual, acá por 4 días. Yo creo que solo le dieron 3 ciclos. Los siguieron por 30 meses. Y las plaquetas aumentaron al menos a 20.000 al tercer día. Rápido. Y es lo que veíamos acá y seguimos viendo acá, ¿no? Y con un solo ciclo, las plaquetas subían a más de 50.000. Nuevamente, ¿no? Le daban 4 días de DEXA al mes. Antes del siguiente ciclo estaba más de 50.000. Pero repetías 2 o 3 ciclos más. Y al día 7 ya estaban en 100.000. Como mínimo, en 50.000. Y esto ya es una revisión sistemática, ¿no? Ya juntas, la mayoría de estudios consiguieron con estos 9 ensayos. Comparando ya, ¿no? Ya no solamente serie de casos o solamente casos con curso DEXA, sino comparándolo con estudios con prednisumbre 1 por kilo. Y ojo, acá 28 días nada más. Según el análisis, sí hubo diferencias. Miren, ¿no? 43% con prednisumbre 1 por kilo. Y 54% con dexametasona 40 miligramos por día a los 6 meses. 11% de diferencia. Pero en su estadística no fue, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Pero sí fue estadísticamente significativa a 20% a los 14 días. Puso de dexametasona actúa más temprano que prednisumbre 1 por kilo. Y eso te puede ayudar a pacientes que estás en la duda, ¿no? Con sangrado mayor o menor, con unas plaquetas muy bajas. Mientras más rápido llega a plaquetas, más de 20.000 es mejor. Y por qué preferir, si es que dicen, ¿no? A los 6 meses es igual. No se puede decir, ¿no? ¿Por qué preferir el pulso de dexa? Ya, a los 7 días que es más rápido, pero al final te pueden decir, ¿no? Es igual, ¿no? Entonces le doy uno continuo. Es porque hay menos efectos adversos. Y nuevamente les digo, este grupo es pulso de dexametasona, 40 miligramos por día. Inicia hacia 1, día 4. Y acá después no hay nada de corticoides. Cuando cumples los 28, 30 días, inicia el segundo pulso. Igual, dexametasona 40, 1, 2, 3, 4. Y después no hay nada de pregnisone. Obviamente, eso trae menos efectos secundarios. El total, menos de la mitad, ¿no? O casi la mitad de menos efectos secundarios que dar todos los días pregnisone. Y miren, acá solamente es de 28 días. Imagínense si le das más tiempo, ¿no? Los efectos secundarios son todos los de los corticoides, que deben sabérselos también. No lo voy a detallar acá, pero igual lo pueden leer. Ya, la mayoría de pacientes con PTI van a mejorar rápidamente. Solo con dexametasona, impulsos. Entonces, cuando darle es de alta, con plaquetas se suba más de 20 mil, ¿no? En este caso ponen más de 25 mil. Y puedes decir que ha remitido la enfermedad, obviamente no en la hospitalización, sino cuando lo sigas en la evolución, cuando ha pasado más de 100 mil. El pronóstico es bueno en la mayoría de casos. Ojo, ¿no? Cuando no son secundarios a otra enfermedad. Estamos hablando de pura pulpo de la trombocitopenia inmune. Hasta en un año, en pacientes jóvenes, la enfermedad puede estar remitida. Más del 62% pueden tener remisión, ¿no? Cuando son mayores, la remisión puede ser menor. No, pero igual es 45%. En esta paciente decidimos los cursos, pero acá no recibió. Supongo que porque faltó la interconsulta del hematólogo, ¿no? Para que les diga, continúe con la dexametasona. No, no necesitan ningún interconsulta. Ya, bueno, le continuamos y le pedimos un año y salió positivo, ¿no? Si nadie vea un PTI por lupus. Pero igual mejoró, ¿no? Se quedó hasta culminar el pulso y el control de plaquetas fue de 215 mil. Entonces, conclusiones finales. Voy a comenzar con el diagnóstico. No vayan de frente, porque algunos ponen de frente, ¿no? PTI. Ponga mejor el problema, ¿no? Trombocitopenia. Entonces, ahí ya van a poner ustedes, como primera posibilidad, descartar PTI. Pero no olvidarse de los otros diferenciales. Diferencial primero con el PTI, pero buscar por ahí, ¿no? Si tiene lupus, si tiene linfomas o cualquier otra neoplasia, ¿no? Y el PTT, ¿no? Y porque el PTT, insisto, yo diría que no es tan claro, ¿no? Yo diría más que no se busca. Sangrado mayor. Y eso es con definiciones. ¿Qué es un sangrado mayor? Ya lo mencionamos. Entonces, si le queda transfusión, la hemoglobina cae, o sangre de la retina, o sangre del cerebro. Ahí tiene que hacer transfusión, pulso de corticoides, inclusive inmunoglobulina también pueden usar. Eso es caro, pero creo que sí hay en el hospital. Y con sangrado menor y plaquetas menos de 20.000, primero de exametasona. Y ojo, nuevamente, me calco de nuevo. Solo son los ciclos de secundaria. En medio no debe ir prenisón. Está duplicando los efectos secundarios, ¿no? Porque si uno tiene, póngase, ¿no? Dos y otro tiene uno de efectos secundarios. Si haz dos o dos, está sumando. Y si es alguien que puedes manejar a largo plazo con unas plaquetas en 15.000, cercano a 20.000, podrías usar prenisón 1 por kilo. Aunque yo no lo veo tan conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque son por lo menos seis semanas, u ocho semanas, dependiendo. Pero es entre dos o tres pastillas diarias. En cambio, ¿no? Los otros son, bueno, sí, pues. Son diez pastillas. Uno, dos, tres, cuatro. De ahí te olvidas. Hasta la siguiente. Y ojo, ¿no? También ahí, porque el estudio inicial dijo, o enfatizó, que hay eficacia, inclusive, aún así haya recibido solo un ciclo. ¿Por qué es importante eso? Por la adherencia. Es más difícil, siquiera los únicos que por ahí sí toman su medicación son los hipertensos, por ahí los diabéticos. Milipidémicos, no. No toman los medicamentos diarios. O a veces lo toman cuando se acuerdan. Entonces, ¿qué puede pasar con alguien que tiene que tomar dos o tres tabletas por día, por dos meses? Todos los días. Cuando ya está mejor, puede dejarlo. En cambio, con un ciclo son cuatro días. Es más factible que lo toman. Y después, dos siglos más, ¿no? Son tres siglos. Y se acabó, ¿no? Acá está este, ¿no? Hubo pacientes, porque en cualquier ensayo pasa eso. Pacientes que se pierden. O no toman el tratamiento, etcétera, etcétera. Y acá siguieron, pues, definitivamente, la mitad de los pacientes solo tomaron un ciclo de exametazón. Y sus plaquetas siempre fueron esos 30 meses más de 50.000. Solo con un ciclo. Pero obviamente esa es la comienda, los tres ciclos, por lo menos. En cambio, con uno por kilo, quién sabe si solo tomó una semana, dos semanas. O ni los entendió, porque usted, no voy a decir ustedes así, ¿no? La mayoría que hace, o he visto muchas veces cuando vienen a consultorio, ¿no? ¿Qué hacen? Le dan el papel con las indicaciones. Señores, ¿cómo explica? Ahí está escrito, ¿no? O no. Tengo varios años acá en el hospital y vemos esos casos. Y ustedes ni siquiera saben si el paciente sabe leer. Me ha tocado también un paciente en consultorio, ¿no? Le hago la receta y acá está. Y con vergüenza me lo dicen, ¿no? Yo también debería tener vergüenza, por no preguntar, ¿no? No, o sea, gente que habla normal en español. El doctor, disculpe, pero no sé leer. A veces no te lo dicen porque tienen vergüenza. Si le das el papel, el papel no te va a entender. Y solamente va a tomar el tratamiento de la receta que tú le has dado. Que pocas veces es un mes. Generalmente son dos semanas o una semana. Ya, para infección no hay problema, ¿no? Pero para una enfermedad que debes tomar, tratamiento dos meses, o más de un mes, sí puede haber problema. Pero con el pulso acá, por lo menos te aseguras, el ciclo que le diste en la hospitalización, que por 30 meses, la mitad de los pacientes van a tener plaquetas sin riesgo. Van a tener más de 50.000. En la alta, no necesitas esperar los cuatro días en el hospital. Le puedes dar de alta al segundo día, pero obviamente asegurándote y explicándole que tiene que terminar los cuatro días y después tiene que repetir en 28 días y así. Si el paciente ya tiene más de 25.000 plaquetas. Nuevamente es ensangrado mayor. Y si hay una fractalidad o el paciente no responde preinsumino por kilo o pulso de exametasona, le sugiero primero que le va a dar el diagnóstico. Y si el diagnóstico es correcto, pueden usar, y no está en orden, simplemente está en el orden de elección, está en el orden en que aparecen las guías. Pueden usar el agonista receptor, hay dos acá en el Perú, el rituximab o la esplenatumía de la parofobia. Pero les diría que ese es un manejo más de hematología. Ustedes tienen que hacer por lo menos hasta el pulso de dexa, metasona. Si alguien quiere ver más cosas, ahí está el canal, pero esta es la guía de esa época. Pero como les digo, lo único que ha variado es esa diapositiva que les he puesto. Todo el resto es igual. Estaba saliendo interconsulta de hematotomas. Está bien, pueden hacerlo en algún momento, pero ustedes también aprendan a tomar sus decisiones. Si es que se acostumbran a... Paciente con cefalea, interconsulta de neurología. Paciente con tratado de asesorio, interconsulta de neurología. Paciente que no orina, interconsulta de nefrología. No van a aprender nada, normalmente en medicina. O van a aprender lo que aprendió el R1 que va a responder la interconsulta. Porque no es el asistente el que viene. Y eso lo deben saber ustedes mejor que yo. Lo peor, ¿no? Le dicen, el maestro de nefrología nos ha ordenado que hagamos esto. Y el plan de dos caras, ¿no? No, ha sido el R1 que le presentó el caso al asistente. Pocas veces un asistente especialista va al piso. Si quiere evaluar, ¿no? Confía en lo que les dice el rotante. A veces son rotantes. Y los rotantes, bueno, acá en Loaiza al menos son R2. Pero en otros hospitales son R1 también. Y a veces hasta ustedes los conocen y saben que saben menos que ustedes mismos. Sin embargo, como está sellado, y quién sabe también si tenía el sello del asistente, ¿no? Nada más. No, pero el especialista dice. Gracias. Gracias.